¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos en el recorrido acá en la zona azul de Nuevo León. Ya dejamos una balanza. Aprovechamos y ahorita vamos a hacer este recorrido por la Avenida La Majestuosa Avenida Garzazada, que bueno pues ha evolucionado mucho en los últimos años. Hay un chorro de comercio. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Que ya vamos a llegar, pero ¿qué hay por ahí? Hay muchos comercios empezando, ¿digo las marcas? El Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más importantes de México, el Tecnológico de Monterrey, ¿qué más se la llama? Cines y todas las cosas, departamentos. No voy a hablarles, digo, es que son marcas, ¿digo las marcas? Sí, dile a total, hombre. McDonald's, Enchimilí, Ángeles, el volerama. Ándale, el volerama, que todo el mundo conocemos, ¿no? Enchimilí, Porton, Starbucks, ¿qué más? Es una zona muy comercial. Sí, todo el mundo viene a Paragón. ¿Cómo se llama el centro comercial de ahí? Paseotec, es que varias cosas importantes por ahí, pero antes que todo, antes que todo, sigan en el canal, suscríbete, activa la capacidad de notificaciones y ve a ver los demás videos que hemos hecho acá. La cantidad de información van a estar todas las niñas en los episodios. En los episodios acá, miren además el Cerro de la Silla, ¿qué hubo le? Ahí estamos a un lado del Cerro de la Silla. Es como lo ven ellos, a la izquierda o a la derecha. Así está la, aquí no sé cómo está la pantalla, a ver, creo que la derecha. Así viendo la derecha, para el derecho está nuestra derecha. Ajá, ese es el Cerro de la Silla por un costado. La falda, ¿no? La falda. La falda del Cerro de la Silla. Pero si se fijan en los episodios más atrás de los videos que está subiendo Saúl, ¿nos llegamos hasta el final? Sí. Que es en Allende Nuevo León. Allende Nuevo León. Ya no podemos ir más para allá porque están haciendo una construcción de un puente. Entonces, este, nos dijeron que íbamos a tardar mucho en pasar todo esto. Sí, porque se hace cuello de botella y nos íbamos a tardar como una ola. Entonces nos vamos a esperar un ratito más a que lo termines de construir. Y vamos a ir a Linare. Y nos vamos a Linare Nuevo León. Aquí ya estamos llegando casi a Lázaro Cárdenas. No, estamos en La Rioja todavía. La Rioja todavía. Satélite Sur. Satélite Sur, mira, y aquí empieza. Es que esta avenida es muy importante porque es la que te lleva hasta, si le sigues, hasta Ciudad Victoria. Sí, si le sigues. Esta para allá. Sí. Esta para acá, ¿hasta dónde? Hasta Podaca, hasta allá. Hasta nuestra ciudad. Hasta nuestra ciudad. Por, a, por, a, por, a, si. Volvería a todo el mundo le quiere poner Ciudad. Ciudad, porque, no, es que sí, Ciudad de Podaca, Ciudad de Nuevo León. Ciudad de Nuevo León, Ciudad de Guadalupe. Y aquí empieza todos los comercios, ya más, bueno, de qué hay comercio, ¿verdad? Más tráfico, es decir, que vengase con mucha paciencia. Sí, es cierto. Sí se puede notar la diferencia, ¿verdad? Del, del tráfico que había ya en la, en la carretera nacional a llegar aquí a, pues, ya más de este lado. La diferencia es el horario en el que, en que vienes. ¿Qué hora es ahorita? Ahorita son las 5.47. 5.47 de la tarde, ya está oscureciendo. ¿El horario de vereda no va a cambiar o no? No, ya no. Cambiando de tema. ¿Ya no? ¿Ya se ha quedado así? Sí. Miren, allá toda la zona, acá de, el cerro La Campana, si se puede apreciar aquí desde este lado. ¿Es esa? Acá, no, allá al fondo. A lo que se ve hasta allá. Nuestro horizonte. Ándale, sí, y ahorita vamos rumbo al norte de Nuevo León. Ahora vamos de sur a norte. Sí. Por toda la avenida Garzazada. ¿No queda revolución? Sí, no, hombre. Muchos centros comerciales muy padres, muy accesibles. Sí, muy accesibles y muy... Ya vamos a entrar a la zona centro de Garzazada. A la avenida Garzazada, a Garzazada, por aquí, por aquí, dice que por aquí Garzazada. Esta, en esta carretera, donde vienes de carretera, la carretera nacional, desemboca a Revolución, Lázaro Cárdenas y Garzazada. Ándale, sí, y te llevas. Garzazada es la más común y más transitada. Bueno, todas. Todas. Pero esa es la que te desemboca al centro de Monterrey. Y si le subes el puente, el Ásaro Cárdenas, y ese te lleva allá por Valle Oriente y toda la pipirinais de allá aquí. Y a Fátima también le gusta ir allá, ¿qué sí, Fátima? A mí me encanta, a mí me gusta caminar. Ahí se toman fotos en los rascacielos. Es que tiene una foto bien bonita en un rascacielos. Y yo aquí, sí, Fátima. Sí, bueno, ese puente te lleva hasta Lázaro Cárdenas para allá. Lázaro Cárdenas y San Agustín. Plaza de la Fiesta. Toda esa canción se pone en Navidad. Sí, o bueno, ya estamos aquí en Garzazada, ya entramos. Ya. Ya estamos aquí en pleno Garzazada. Vamos a pasar ahorita por el Tecnológico de Monterrey. Para los que no lo conozcan, el edificio. Aquí, mira, aquí en el Parque Canoas. Canoas. ¿Está abierto? Sí, está abierto. A ver si venimos también al Parque Canoas. Nunca he venido de Perú Canoas. Yo vine de chiquito, pero ya, ya no me acuerdo. Chiquito. Me acuerdo que en el río... ¿Dónde está jugando fútbol? Ah, entonces me acuerdo que de chiquito atrapamos un cangrejillo. No la cangrejo, eran langostas, langostinas. Ahí en el río. Es que lo que pasa por ahí, pasa el arroyo, el río, la silla. Claro. Que es el único río vivo que atraviesa la ciudad. Fíjate. Jaiba. No, la jaiba no es de aquí. No, 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 eran langostinos, así que salían ahí. Sengrejitos. De agua dulce. Ah, eran como si tenían sus... ¿Cómo se llaman? Ay, no me acuerdo cómo se llaman. ¿De Parque? Sí, ándale esas. Y mira nada más este puente. Oye, por aquí está la cata de los tubos, ¿verdad? Ya la pasamos acá a la otra derecha. Te los voy a dejar ahí también. Déjalo también ahí en la caja de informar. La cata de los tubos. Y también venimos aquí, está el panteón de... De Pipo. De Pipo. Hay muchas cosas aquí y están... A lo mejor dicen, no, no está bien lejos todo. No, pero está relativamente cerca, ¿no? Sí, o ya pasando, o sea, te dices, Ah, ya venimos aquí, ya venimos acá. También ya venimos al country. Y mira nada más la infraestructura de esta avenida, que pues cada día, bueno, cada día, cada año. Cada vez hay más... ¿Cómo se dice? ¿En complejo de... Habitacionales. Sí, departamental. Miren aquí. En el centro de Monterrey hay bastante ya. Oye, irá, que se me imagina como... ¿Cómo se llama ese que ponen los palitos así? ¿Lego? No, que vas poniendo palitos así. Ya andale, ese. Eso se imagina el Jenga. Oye, está bien padre, ¿verdad? Bien padre. Esto tiene poquito, ¿eh? Tiene poquito estos edificios. Así es que déjame sus comentarios. Oye, no hay muchos edificios de departamentos. Deja tú, son departamentos, son centros comerciales, que también ya fuimos a uno, ¿te acuerdas? Que está acá por el... Por el pasante tecnológico para allá. Ajá. ¿Cómo se llama? Ah, cuál, a ver, a ver. El que fuimos acá de este lado. El que te fuiste por... Por este centro comercial, el que te digo. No me acuerdo. Y desembocaste ya por aquel lado, por Revolución. Sí, yo creo que nos perdimos cuenta. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Es el centro comercial que están las viviendas ahí. Ah, ya, no, no, no. Multimodad, no, Multimodad, no. Está por allá, míralo, allá está. Ay, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida este. Lo que vamos a hacer el video. Sí, lo que vamos a hacer el video. ¿Cómo se llama? O sea, pero es lo que me asombra a mí. ¿Cómo ya hicieron? Centros comerciales. Las plazas. Y está ya ahí tu casa. ¿Tu departamento, Samuel? Baja, tu departamento. Sí, sí, sí. Ahí está todas las tiendas. Qué padre. Sí, están todas las tiendas vacas. Y está el Starbucks. Y lo que yo vi acá en el centro, donde está el río Santa Lucía, es de que sale de tu edificio y ya está en el río Santa Lucía. Y ya empiezas a caminar. Ya llegas hasta Fundidora. Bien padre. A los que les gusta caminar y todo, pues había Fundidora. De volar y ya está en el río Santa Lucía, que también vamos a pasar por arriba del río Santa Lucía. Es que te digo, bueno, este es el río artificial. Sí. El río Santa Lucía, el que te decía acá. Mira acá está acá. El río, mira nada más. El tecnológico ya está hasta acá. Acá está el tecnológico. Ahí está viendo a tu mano derecha de nosotros. Derecha de nosotros. Ahí ese servilletero, ese edificio en laviado, se llama el servilletero. ¿Por qué? ¿Por qué se llama el servilletero, Fátima? A ver, ¿por qué? Porque parece donde ponen las servilletas. Ah, no sé. Y acá el de atrás se llama la licuadora. ¿Por qué crees que parece la licuadora? Que también pertiene al tecnológico. Mira, ahí está. Ahí estamos viendo la licuadora. ¿Por qué creen que se llama la licuadora? No, ¿por qué? Porque parece licuador. Ah, traigo tarjetita, Caralia, por ti. Bueno, ¿quieres contratar mis chistes? Me quedé, me quedé, ya no nadaba. No sabía. Bueno. Había aprendí algo. Bueno, pues ya estamos llegando acá. El tecnológico, todo este edificio. Ya está muy grande. Y es el tecnológico de Monterrey. Una de las instituciones más importantes. Ah, el Paseo Tech te desemboca. Aquí está, es el Paseo Tech. Es el Paseo Tech, aquí está. ¿Te desemboca hasta allá? No, ¿cuál es? No me acuerdo, Fátima. ¿Cómo se llama? Ah, la plaza que fuimos, que estaban los departamentos. Se me fue el nombre. Hasta se vea el estadio tecnológico. No, no, el de los rayados. El BVVA, o en Cancón. Cancón, este. Bueno, eso lo hemos dejado en la caja de información. Sí, porque ahí está también. Uy, hemos ido a muchas partes, ¿verdad? Qué padre. Uy, ya hemos recorrido hasta toda la ciudad. Aquí en este canal no se aburre, oiga, hay de todo. Y el cotorreo, el cotorreo que no puede faltar. Quédale. Eso que ni qué. Eso que ni qué. No puede faltar el cotorreo. A ver, ¿ahí de dónde vamos? Aquí vamos todavía por Garzazada. Estamos a punto de llegar a Constitución. Cursar Constitución. Ah, por favor. No, bueno, se va a convertir Garzazada en Felizugombe. Ah, sí, sí. Mira, ya están los hospitales. Es uno de los hospitales de Kinec Obstetricia. Kinec Obstetricia. Sí, Kinec Obstetricia. Sí, Kinec Obstetricia. Aquí está, allá al fondo. Kinec Obstetricia. Déjenos en comentarios donde están viendo. ¿Verdad que sí, Rala? Sí. Donde están viendo. Saludos a todos los que nos ven de dónde. De Chicago, de Texas, de Texas, de Texas, de Texas, de Los Ángeles, de Houston. De Monterrey pa'l mundo. De Monterrey pa'l mundo. De Monterrey pa'l mundo. De Monterrey, no, de Bolívar, en todos nuestros paisajes. ¿Cómo se me dice? Sí, los palcos. Todos los regios. Nosotros también somos regios, recuerdenlo. Miren nada más, acá hay más, más departamentos en toda esta zona. Y aquí vamos a pasar, esta es la línea 3 del metro. La nueva. Vamos cruzando el vía Santa Catarina. Sí. Y aquí Constitución. Mira, aquí puedes entrar a Constitución, pero ahora no es pa'l mundo. Muy cerca aquí está la arena Monterrey, también. Para que la... Para allá. Y aquí, ahora sí, ya es Pelissu Gómez. Ya no es gasatada. Son los edificios que les digo, que son puros departamentos, que sales de ahí y ya está para caminar. Ya tienen todo. Ya tienen todo. Ya tiene todo. Ya está aquí bien accesible. Se hace el rol por todo Santa Catarina. Y deja todo, de volar en casa al metro. Ahí está la palabra. Mira, aquí está la estación del metro. Sí. También. Yo otra vez la estaba viendo. ¿Cuándo vinimos? Cuando vinimos a Lusopía. 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 Miren, ahí está en río. Y ya está aquí. Ah, bueno, o sea, por abajo va a... Ah, perdón. No lo ven. No, es que está de la... Pero vamos arriba en el puente. Pero a nuestra mano derecha está... El pabellón. El pabellón. Que ahí se hacen todos los trámites. Sí, todo. Que nunca había ido. ¿Te acuerdas? Hace unos años tuvimos que hacer unos trámites ahí. No, pero tantas cosas que hay. Está muy empoblado ya. Ya. Todo muy modernizado. Muy modernizado. Sobre todo por el metro que ayudó mucho a toda la raza de aquí. Toda la gente. Todo lo que está pasando en el metro, ¿verdad? Pues sí, porque allá... Todo colapsado. Allá por... Allá por universidades donde se están cuarteadas las columnas y todo. Sí, ¿quién iba a pedir? ¿Quién iba a saber? Se cuartearon las columnas. Esta es la más nueva, más reciente. Esta es la estación. ¿Cuánto tiene la línea 2? No, la línea 2 tendrá unos... ¿Qué? Unos 10 años. A lo mucho. Bueno, y desafortunadamente hubo grietas en donde se han sentado las vías. Ahí tiene grietas. Y por eso está en remodelación. Están tapando ahí todos los pasos. Y a pesar de que hay muchos camiones para llevar a toda la gente, desafortunadamente entraron a la escuela, a la universidad, la casa máxima de estudios. A la uni. A la uni, exactamente. Y la uni tiene la mayor cantidad de... Estudiante. Ahí se bajaba la gente en el metro impresionante. Se vaciaba el metro. Porque después los muchachos es más flexible, más barato, más económico. Y la parada está ahí. En el metro universitario. En la uni. Como si también está esta. Es una prepa, ¿verdad? Una prepa aquí también. ¿Cómo se llama esta, Fatih? La prepa 3. Álvaro Obregón. Ah, la de Álvaro Obregón. Aquí hay la que está viendo ahí a su mano derecha. Bueno. A la mano derecha. Y también hay una parada del metro. Mira, la parada Félix-Ugómez. Porque ya... Ya no se conviene en la línea 1. Ajá. Porque ya no es garzazada. Ya se convirtió en Félix-Ugómez. ¿Verdad? Félix-Ugómez y Colón. Y Colón. Ahí está la estación esta del metro. Que también es donde se juntan las dos. La línea 1 y la línea 3. Y luego ya cuantemos de la línea 1 y la línea 2. Sí. ¿Verdad? Y aquí está. ¿Cómo ve? Dejé su comentario donde nos está viendo. Y suscríbase al canal. ¿A qué sirve? Suscríbase al canal. Dejé su comentario. De la manita arriba. Vean al canal de Urela también. Mi hogar, Dulce Hogar. ¿Y qué haces ahora en tu hogar? Bien rico. Hasta a mí se me entroja cada vez que los veo. ¿Pero qué haces? Ya sabemos. Fíjate, a mí me encantan los espaguetis. Me fascinan, me fascinan. Entonces tengo muchos espaguetis en el canal. La albóndiga, salsas. Ay, las salsas, postres, postre. La de las tostadas. La salsa de las tostadas. La salsa de las tostadas. Y les voy a decir algo. Para que me salga siempre igual. Yo saco mi video. Y la voy haciendo junto conmigo mi video. Ah, sí. Yo tengo ahí. A mí un día Saúl me... ¿Cómo se dice? Me capta eso. Porque yo siempre lo hago. Hago mi salsa. Y ahí tengo mi video. Me estoy viendo para seguir mis propios pasos. Hacer que vayan al canal de Urela. Para que vean ahí también las recetas de cocina. También es rico. Estamos aquí en Colón. Abajo de la estación del metro. Félix y Gómez. Félix y Gómez en Colón. Que es una de las avenidas menos importantes. Es que todas son importantes, ¿verdad? Pero son de las más grandes. A eso me refiero. Sí, es muy vieja. Es muy vieja. Por ejemplo, esta viene desde allá, desde la arena Monterrey, por allá. Pero va a salir hasta allá por... ¿Dónde está el hospital universitario? No, de la Y. De la Y y luego llega hasta... Sí, y llega hasta allá. Madero, hasta Gonzalitos. Madero, Madero, sí. ¿Dónde Gonzalitos? Ajá. Y aquí, esto es una cosa que yo siempre he querido grabar. Pero un día me lo voy a meter caminando, oiga. Me lo voy a meter caminando. ¿En serio? Toda esta zona. Ahorita vamos en coche, pero un día me lo voy a meter... Porque hay cosas bien interesantes. O sea, cuando yo vengo de trabajar en la noche... Estamos en un cuadro con mucha antigüedad. Ándale, sí. Y hay muchas cosas. Sobre todo los puestos de comida y todo que hay por aquí en las noches. Ahí todavía están poniendo algunos. Pero todas las seis, ¿qué horas son? ¿Ya son las seis? Sí. ¿Ya son las seis? Bueno, más tardecito, no, hombre. Se ponen así muchos... Sobre todo los de las carnitas. No, los cochinitas pibes. Muchos tacos, ¿verdad? Bueno, como estoy yendo más adelante, donde me llamo Félix Hugo Gómez. Una cuadra para abajo, rumbo para Galena Monterrey. Hombre, yo no me he conocido tanto, Dios. Qué ricos tacos de cochinitas que hay. Like si quieren que vayamos. ¿Va, Fátima? Like si quieren que vayamos y les traemos el video para acá. Y les decimos dónde es para que vayan. Félix, y tienen muchísimos años. Muchos años. No les conocí porque es mi familia. Así es. Años. Aquí vamos, vamos rumbo a la Bimbo. A la Bimbo. Ah, que aquí huele. ¡Oh, delicioso! Delicioso. Delicioso. Pero ahí también está la avenida Los Ángeles. Y todo, pues, ya empieza como que las fábricas, ¿no? Las fábricas importantes, las industrias importantes de acá, a partir, yo creo que, pues, de mucho, ¿ah? Pero allá en Apodaca, pues, es donde más hay, ¿verdad? Es que la ciudad de la industria. Se dice que la zona industrial, sí. La zona industrial. La zona industrial. Hay muchos parques industriales. Y aparte tiene dos aeropuertos, para los que no sepan, tiene dos aeropuertos. ¿Cuál es la? El Mariano. Mariano Escobedo, y el otro. Y el Norte. Y el Norte. El único municipio que tiene dos aeropuertos. Los hermanos tienen, pero bueno. Es que se dice que el Norte también le pertenece a Escobedo. A Escobedo, es que sí, porque son como que límites, ¿no? Es que son los límites, sí. Son los límites de todas estas, de estos municipios. Mira aquí la luz que ponen, ¿verdad? Bien, bien actualizado, bien actualizado. En la onda está. Y el tráfico está padre, ¿no? No está, está fluido. Desde que salimos de la casa. Oye, sí, ya nos tocó buen clima, buen tráfico. Sí, porque a veces vinimos, a veces vinimos y está tan fuerte el sol, que ya llega un momento en que. Ay, acaba bien agotado, sí. Pero como estos días pasados estuvo haciendo frío, si este, ahorita ya como que salió el solecito. Por mañana, el domingo va a subir al tren. Ay, al 30. Pero, hay que disfrutar, a los que no les gusta mucho el frío, hay que disfrutar estos días. Porque el próximo miércoles viene una onda fría más fuertecita, que va a bajar a 6, 7 grados y va a subir nada más a 11. Como a mí me gusta mucho el tiempo así, quebradito, fresco, lo disfruto mucho. Pero hay gente que no le gusta, me respeta el gusto. Pero les digo de una vez, aquí el pronóstico del tiempo. Yo una vez con Oralia. Vamos al pronóstico del tiempo con Oralia. ¿A qué sirve así? Aquí estamos llegando ya a la Bimbo. Uno de las... Lástima que no tienen para oler. Para oler, porque huele mucho. Porque ya huele a pan. Lo que es de aquí y en la Gamesa también va. Ay, la Gamesa huele emperador. Perdón por la marca, pero aquí huele a pan. Aquí huele a pan. Qué malo hace uno, qué malo hace uno. Y aparte a todo el mundo la choraza. ¿Verdad que sí? Bimbo, sí. Mira, ahí está la Bimbo. A nuestra derecha está la fábrica. Aquí hacen, ahí dicen, el pan que usted come. ¿Nos tocó rojo verde? Está, no, está en verde porque el rojo está para allá. Aquí huele poquito. Huele poquito, pero hay como que horario, ¿no? Como que va saliendo el pan y ya, y huele bastante por aquí. Pero huele bien sabroso. Aquí estamos ya en San Nico. Churubusto. Pero en San Nicolás. Sí, ya. Ya estamos en San Nicolás. Porque el Metropolitano está en San Nicolás. Está en San Nicolás y por allá está el fondo. Más adelante está el Metropolitano, está remodelado. Está el Metropolitano. Pues ahí está, déjenos en comentarios. Si es la primera vez que ves el canal, suscríbete, activa la campana de notificaciones. Y Fátima, ¿qué tienes que decir? Fátima, ¿te gustó el recorrido? El paseo. ¿Le gustó el paseo? ¿A ti, por ejemplo? Es de como venimos escuchando música. Y es muy agradable estar en carretera escuchando música. Ay, sí, bien padre. Y no es por nada, ¿verdad? Pero es de los BTS. Entonces estamos muy como que relajados. Estamos escuchando a todos nuestros niños. Entonces, aquí nos venimos relajaditas de la... Del paseo, del paseo. Donde a Saúl le vaya a quitar la música es porque la música, si no, el sonido. Es porque es la música de los BTS y no lo fuimos con ellos. Pues ahí está. ¿Mándame ya? De los chicos que sobran mucho más. Sí. Pues ahí está, déjenos en comentarios. Si es la primera vez que ves el canal, suscríbanse. Suscríbanse y activa la campana de notificaciones. Ajá. Vayan al canal de Oralia. Los invito ahí a mi canal. Sí, vayan. Para que se hagan un buen espaguetín sabroso. Y le dicen, te vimos en el canal de Saúl. Sí. Y luego se van al TikTok de Fati. A Instagram. A Instagram. Ah, bueno, ahí a Instagram. No, porque mi niña sube mucho en Instagram. ¿Cuál es el Instagram, mija? Fátima Vigil 16. Fátima Vigil 16. Ah, está disponible para todos ahí en el internet. Mi hogar, Dulce Hogar. Gracias. Instagram, TikTok, Twitter. No, Twitter no tengo, perdónenme usted. Facebook, grupo de Facebook. Instagram y TikTok. Y también nuestros canales adicionales. Que casi nunca los mencionamos. A lo mejor, quiero también decir esto. Muchas de las veces que me dicen, ¿por qué no has subido video? Bueno, lo que pasa es que tenemos otro canal. Otro canal. Otro canal que se llama Reaccionando Ando. Si quieren, pueden buscarlo. Y ahí también reaccionamos a cosas, videos chidos en el internet. Y también tenemos el viral que ponemos todo lo que sale en internet. Váyanse a ver el viral. Al toque que le damos. Al toque que le damos al viral, pues váyanse para allá. Es por eso que también tenemos mucho cale. Es que a lo mejor mucha gente no nos relaciona ahí. Porque yo en Reaccionando Ando casi no salgo. Y son públicos diferentes también. Y aparte lo viral, si tiene otro público, dije. Pero nada más en la voz de Saúl. Pero yo le ayudo ahí a él. Pero obviamente no salgo. Yo estoy concentrada mucho en todos los canales. Es mi productora. Yo estoy en todos los canales, pero también en el mío. No, ¿verdad? ¿Manda? La manager. ¿La manager? Ah, la manager. Él es mi manager. Sí, entonces, pues también, pues vayan a los canales. Que se los vamos a tratar por ahí. Yo soy la compinche. Ahí está. Nos vemos. ¿Dónde estamos? Dios mío, ya ni sé. ¿Dónde vamos? No, es cierto. A ver, ¿dónde estamos acá? Ah, mira. Está Nogalar. Ah, Nogalar. Ya llegamos a Nogalar. Santo Domingo. Esta, no. Esta, ¿cuál es? Santo Domingo derecho. Ah, bueno. Pero este es Diego Díaz de Berlanga. No, Santo Domingo. Santo Domingo cruza así, ¿no? Soriano de Santo Domingo. Este es Diego Díaz de Berlanga. Y llegamos hasta aquí, hasta Nogalar. Ay, ay, ay. Los baches, oiga. Los baches. Tapen los baches. Oiga, pues, entonces, nos vemos a la próxima en un nuevo video. Si les gustó, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.